Mariposita de mil colores Yo pregunté a la mariposita y ella me contestó, ella me contestó Fui hecha por las manos, por las manos de Dios Fui hecha por las manos, por las manos de Dios Hoy vuela y vuela sobre las flores de mi jardín Gracias a Dios que hizo las flores a ti, a mí Y a las maripositas para hacerme feliz Y a las maripositas para hacerme feliz Mariposita de mil colores Dime quién te formó, dime quién te formó Dime quién tus alitas, Omar te dibujó Dime quién tus alitas, Omar te dibujó Yo pregunté a la mariposita y ella me contestó Y ella me contestó Fui hecha por las manos, por las manos de Dios Fui hecha por las manos, por las manos de Dios Hoy vuela y vuela sobre las flores de mi jardín Gracias a Dios que hizo las flores a ti, a mí Y a las maripositas para hacerme feliz Y a las maripositas para hacerme feliz Mariposita de mil colores Dime quién te formó, dime quién te formó Dime quién tus alitas, Omar te dibujó Mariposita de mil colores Dime quién te formó, dime quién te formó Dime quién tus alitas, Omar te dibujó Dime quién tus alitas, Omar te dibujó Hoy vuela y vuela sobre las flores de mi jardín Gracias a Dios que hizo las flores a ti, a mí Y a las maripositas para hacerme feliz 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 Y a las maripositas para hacerme feliz